y muy buenos guachines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy les traigo nuevos contratos de cs go así que si no quieren perdérselo no se vayan del vídeo tenés un montón de stickers malísimos y baratos pues te presento csg.bet en csg.bet tendremos la típica ruleta crash point flip y también tendremos cajas misteriosas y lo mejor de todo es que csg.bet cuenta con su propia tienda de ítems contando con gran variedad de ítems de csgo ras y tf2 además si colocamos 3d.skin en nuestro nombre de steam nos darán un extra a la hora de opositar y a la hora de retirar o hacer los intercambios será súper rápido ya que el bot de la página tardará menos de un minuto en enviarnos las skins sin duda alguna este es uno de los puntos más fuertes de la página además si escriben mago night ref en el chat tendrán habilitado el free coin y podrán reclamar algo de balance gratis y antes de seguir con los contratos quiero recordarles que hay un sorteo activo en el canal vamos a adelantar la fecha como lo había explicado en vídeos anteriores así que te dejaré el vídeo del sorteo aquí arriba otra cosa que quiero comentar es que si no están suscritos se suscriban al canal y dejen alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir traciendo este tipo de contenido al canal y tampoco se olviden que abajo en la descripción está el link directo a trade up spy de cada uno de los contratos para que puedan verlos mejor también intentar editarlos lo que quieran hacer ustedes para el primer contrato vamos a necesitar armas azules y estas van a ser 5 armas field tested de la caja revolver y 5 armas minimalware de la caja chroma 2 el valor de este contrato será de alrededor de un dólar con 20 y las probabilidades son bastante bastante altas tendremos un 70% de probabilidades de sacar profit con cualquiera de la caja revolver y solamente con la awp rey gusano la verdad que no es un contrato caro y podremos espamearlo ya que las probabilidades son muy altas y si llegamos a sacar la naked power loader la verdad que estaríamos sacando más de un dólar de profit luego con el resto podríamos quedarnos igual si queremos dejar el arma pero podremos venderlo para volver a probar el contrato y si te gustan hacer contratos de csgo pero no querés arriesgar tanto dinero te dejaré aquí arriba una lista de los mejores contratos rentables y baratos que tenemos en el canal quiero mencionarles que al final del vídeo va a ver un contrato extra pero este será un poco más caro no será de los baratos bueno ya para el segundo contrato vamos a necesitar 10 armas azules con star trek y estas van a ser 6 armas minimalware de la caja shuttle web y 4 armas factory new de la caja break out este contrato no es tan barato como los que venimos viendo pero se puede considerar barato será alrededor de unos 10 dólares y tendremos casi un 40% de sacar mucho profit o quedarnos medianamente igual con el resto tampoco perderemos tanto pero con algunas si podremos perder entre unos 4 y 6 dólares la verdad que este contrato es medio arriesgado pero se puede llegar a ganar buen profit unos 16 dólares u 11 dólares con la AU y palpitando el final del vídeo quiero recordarles que si aún no están suscritos se suscriban y dejen alto like y para el último contrato vamos a necesitar armas moradas y estas van a ser 4 armas factory new de la caja danger zone y 6 armas minimalware de la caja prisma 2 este contrato tampoco es tan barato como los que venimos viendo también será de alrededor de 10 dólares pero aquí ya tendremos más probabilidades ya que tendremos casi un 60% de sacar profit o quedarnos medianamente igual y con el resto de armas tampoco perderemos tanto entre unos 2 dólares y 3 dólares así que mi recomendación sería entre el primer contrato y el tercer contrato serían como los que más podríamos llegar a ganar está bien que con el segundo contrato ganaremos bastante profit entre unos 16 y 11 dólares pero las probabilidades son menores y ahora sí el contrato bonus lamentablemente guachines no pude hacerles un link directo a este contrato en la página de trade up spy ni tampoco puedo hacer un tracker que el tracker es un contrato que yo hago para mi perfil entonces ahí se guarda trataré de conseguir una cuenta premium para poder guardar los contratos en mi perfil y así tenerlos disponibles por lo menos unos días así que solamente para este contrato dejaré las imágenes bueno ahora sí para este contrato vamos a necesitar 10 armas rosadas y estas van a ser 4 armas rosadas de la caja clutch en factory new 3 armas de la caja clutch pero en minimalware y 3 armas en minimalware de la caja broken funk como les decía este contrato no es barato es caro así que el valor de este contrato será de 65 dólares y bueno las probabilidades se podrían decir que son casi de un 65% todo depende del mercado ya que podríamos sacar la m4a4 neo noir y tener la suerte de que el precio sea alto si en este caso podemos ver que en la foto vale 69 dólares pero en momentos en el que puede valer 77 todo va a variar del mercado de la comunidad bueno ahí tendremos los primeros 35% ya para el 30% tenemos de la caja broken funk tendremos el mayor de los profits ya que si nos sale la m4a1s prime stream tendremos 112 dólares de profit es un contrato caro es un contrato arriesgado pero la verdad que me han pedido contratos caros y que den mucho profit y he encontrado justo este y me pareció adecuado ponerlo por lo menos como un bonus y no agregarlo a lo que es la la serie de contratos baratos y rentables esto lo dejó como un bonus aparte y bueno gente esto ha sido todo lo del vídeo de hoy espero les haya gustado espero les sirva y no se olviden yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau